Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Chamori y hoy estamos en un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War II. El anterior episodio hicimos lo que es el día D, así que es el 6 de junio del 44 y hoy vamos al 25 de julio del 44. Operación Cobra, a ver lo que nos depara. Así que vamos a ello. Han pasado 7 semanas desde el día D. Avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Mariñi. Así podremos controlar los caminos y conseguiremos llegar a París. La liberación está cerca. Perfecto, iniciamos misión. ¿Qué vamos a ello? Me callo. Me pararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen, no tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que... Basta de cháchara, muy bien. ¿Qué tal Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Luis de 1938, Robinson gana sobradamente. Mira quién ha vuelto a por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Mariñi. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Oh. Las he visto peores. Me alegra tenerte de vuelta. Aquí de vuelta, señor. O a Fushman. Ha llegado nuestra oportunidad. Romperemos el cerco de Normandía. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Mariñi, las carreteras serán nuestras. Si Fushman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Portarla. Protegernos es su noble vocación. Andando. La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Operación Cobra. Vamos. Muy bien, primer pelotón en marca. Vamos, vamos. Una herida así tarda ocho semanas en curar. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. ¿Con qué tu palabra, eh? Para mí no significa nada. ¿Estás bien, eh? Estoy de maravilla, señor. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. Sí que sí. ¡Tanques en marcha! Sujetaos, chicos. Va a ser dormido. Dime algo que no sepa. Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Parece que lo llevas bien. Eh, ¿y tú qué? No ibais a divertiros solos. Ah, Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? El vaso de caserín. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. La misión fracasó. Una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perro. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico limpiará su nombre. Amén, hermano. Ah, sí, lo vas pillando. Por eso nunca se han rendido. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlazada no cuenta. Eh, ¿qué te parece una barbacoa? No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Eh, ese es el hijo de alguien. Es un cartócelo. Daniel lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... Dale, pollos. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... Les salchiches. ¿Oís eso, muchachos? Viene hacia aquí. Se aproximan estucas. Mierda. Mierda. Qué puta. ¡Fuera de la carretera! ¡Medio vuelta, moveos! ¡Vamos! Vamos a proteger los tanques Sherman. Hay fuego antiaéreo en la lejanía. Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los estucas. Ametralladoras en el granero. ¡Vierda! ¡Al suelo! Hay que dar a las ametralladoras. Blanco izquierdo y derecho. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué haces ahí en el medio, desgraciado? ¡Madre mía! ¡Te va a poner fino el filipino! ¡Venga, muerto, muerto! ¡Va a tener que ir para el otro Franco, me imagino! Creo que hay ahí otro. Ahí. Ahí. Pero ahí estoy viendo más gente. Aquí. Aquí. Bueno. Aquí. 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 Vale. Voy a ir para el otro Franco. Se carga. Aquí. 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 ¡Gronada lanzada! ¿Está donde? ¡Tírame munición! ¡Ahí va! ¿Tú es más donde está con el botiquín? ¿Tú es más donde está? En el otro lado, ¿eh? Vale ¡Vamos! ¡Gronada! ¡Gronada! ¡Aquí va! ¡Gronada! 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 ¡Vamos! ¡Gronada! Me voy a curar Eh, ¿qué haces ahí? Se ha colado No he hecho nada No puedo creer Estoy muerto Oiga, no me digas no vas a morir Con la que te he dado No, vale, tosima Ok, escucha ¡Vamos! ¡Separado! ¡Tarne de munición! ¡Tulol! ¡Se ha quedado colgada! ¡Moveos! ¡Que retrocedan! ¡Lanzó una granada! ¡No sean duros! ¡No! ¡Me cago en diez! Lo que necesitan para... ¡Dasellos! ¡Vamos! ¡Están huyendo! ¡Seguid presionando! ¡Votequín! ¡Más botequín! ¡Ah! ¡Me están huyendo! ¡Alto al fuego! ¡Vosotros dos! ¡Asegured los prisioneros! ¡Daniels! ¡Avancemos! ¡Vamos! ¿No eran prisioneros? ¡No eran prisioneros! ¡No eran prisioneros! ¡Ahí está el cañón antiaéreo! ¡Estamos cerca! ¡Eso es Stunka! ¡Detrotan nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Coger de su cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡No eran prisioneros! ¡No eran prisioneros! ¡Ahí está el cañón! ¡Ligiremos a los cartofel! ¡Y ayudemos a nuestros tanques! ¡Voy de aquí! ¡Ahí va! ¡Munición! ¡No hemos captado al mayaéreo! ¡Tomad el antiaéreo y derribadnos Stukas! Dos, huy. Sol. El tipo de la radio parece cabreado. Los Carzofel no saben qué está pasando. ¡Más enemigos! ¡Una en punto! ¡Sigue disparando! ¡Y nuestros tanques no resistirán mucho más! ¡Dónde hay sus tucas! ¡Aquí están! ¡El tucas atacando nuestra posición! ¡Duel disparo, Daniels! ¡Por arriba! ¡Sigue disparando! ¡Justo adelante! ¡Lol! ¡Eso es todo! ¡Un dos! ¡Cinco en punto! ¡Para una arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡A las once! ¡Arriba! ¡Dale, Daniels! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Estáis bien! ¡Le dieron a mi colega Mills en la emboscada! ¡Pero se la devolvimos! ¡El enemigo se ha atincherado con cañones PAC! ¡Hay que destruirlos! ¡Vale! Pearson, vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto. Cuando hayan debilitado los PAC, lanzaré el ataque principal con Pérez. ¡Sí, señor! ¡Daniel, Susman, conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos al punto totalito! ¡Daniels! ¡Date prisa y ve a la carretera! ¡No te pares, Daniels! ¡Te necesitamos en la carretera! ¡Granada de humo! ¡Granada de humo! ¡No te ha llegado el antiaéreo antes! ¡No es culpa tuya! ¡Son civiles! ¡Esto es un crimen de guerra! ¡No jodas, colega! ¡Estamos luchando con rena! ¡Tenemos una posición estratégica! ¡Saca tus prismáticos! ¡Son Pérez y sus muchachos! ¡Se dirigen de cabeza al infierno! ¡Hay que dar duro a los artilleros de los PAC! ¡Ok! ¡No te ha llegado el antiaéreo antes! ¡Veo dos PAC! ¡Daniels! ¡Acaba con ese saco de quiero! ¡El PAC ha batido! ¡Queda uno! ¡Coge ese fin de precisión! ¡Daniels! ¡Oh, qué buena! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡En ese PAC 38 hay un artillero! ¡Dispara a nuestros tanques! ¡Castrofell localizado! ¡Artilleros de PAC 38 abatidos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de Castrofell en las trincheras! ¡Enemigo localizado! ¡Blanco a las doce! ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Lol! ¡Qué su... ¡Jajaja! ¡Todo el mundo detrás! ¡Detrás! ¡Agrupaos detrás de los tanques! ¡Agrupaos detrás de los tanques! ¡Pulsemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡Britz detectado! ¡MG 42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Puisad los tanques como cobertura! ¡Los cartofell huyen de las trincheras! ¡Rol! ¡No te doy! ¡Viene por el conector! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! El botiquín, ¿por qué no me acuerdo nunca de usar el botiquín? Bueno, mira que yo quiero... ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está el botiquín? 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 ¡Ven el cabezón! ¡Venidos! ¡Alto en fuego! ¡Apuntar! ¡Hay una de las que crecen ejercicios! ¡Vienen por el noreste! ¡Blanco a las 11! ¡Las cóferas del infierno! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ya! ¡Mirad a los nores! ¡Eso es free! ¡Vamos a por el norte! ¡No veo! ¡Se comina abanduando! ¡Avanzan por el este! ¡Los atacan! ¡Tanqui aliado destruido! ¡Fuego de PAK 38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los PAK 38! ¡Situados en lo alto y eliminad a los granquicheros de los PAK 38! ¡Votos los tanques que se reparen! ¡Vamos a por el norte primero! ¡Vamos a por el norte primero! ¡Vamos a por el norte! ¡Vamos a por el norte! ¡Vamos a por el norte! ¡Isachtas en el norte killed! ¡In laır escoltos! ¡Vadele! ¡Mercién! ¡Aracento! ¡Vamos a por el norte! ¡Ment Йóia! ¡Nos ya! Encuyen que rupen ¡vamos a por el norte! ¡No seと思igen! ¡Suscríbete! ¡Pues pásamelo! ¡Vamos! ¡No se apelotonen! ¡Que los tenga voluntad de esas trincheras! ¡Despejadlas! ¡Person! ¡Suba allí con sus hombres y despejad esas trincheras! ¡Recruidos! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Daniel, tienes que asegurar al enemigo! ¡Eh! 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 ¡También! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! Vale, atención Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia Necesitan munición y fuego de apoyo Envíen un pelotón de inmediato Señor, no nos quedan puertas ¡Sáquenlas de donde sean! ¡Sí, señor! ¡Mierda! Podemos coger los jeeps Pero necesitamos apoyo Ese es el plan ¡Pérez! ¡Person os seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! Se quedan sin tiempo ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! La compañía Charlie está con la mierda al cuello ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nada, a conducir Que tú me vas adelante a mí ¡No! ¡Madre! 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 ¡No voy a hacer delante! ¡Cuidado! ¡Cuidado de los jeeps! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos acorralados! ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Recto! ¡Correcto! ¡No los contendremos mucho más! ¡Echa! ¡Más! ¡Vamos a la derecha! ¡Sussman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Jips enemigos! ¡Ya me ocupo! ¡Jips alemanes delante! ¡No los contendremos mucho más! ¡Carly cuenta con nosotros! ¡Carretera cortada! ¡Hay un huerto! ¡Agárrate! ¡Grapas enemigas en la casa de la derecha! ¡Agárrate! ¡Pues todo delante! ¡Elimínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Están por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¿Eso es todo? ¡Están retrocediendo! ¡Lo acaba con el resto! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Vamos! Así se entra en un pueblo que está ocupado por los enemigos ¡No se ablande conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! ¡Eso al Capitán Davis! ¡Serán sus órdenes! Bueno, demasiado tarde para avanzar ¡Descansemos un rato! Disculpe, señor ¿Sí? La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? Claro, y reserva una habitación en el Ridge Señor Está asustado Preocúpate de tus asuntos Como por ejemplo si podrás luchar mañana Estoy bien, sargento Daniels Vigílalo El orgullo es más que peligroso Es letal Descansad, chicos Tomaremos mariñí al alba Bueno, bueno Logro desbloqueado el azote Aguanta bien Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de setos Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil Te equivocas Bueno, chicos Pues hasta aquí el siguiente episodio El episodio número 2 de esta campaña de Call of Duty Espero que les esté gustando esta miniserie Porque va a ser chiquitilla La campaña no es que sea muy grande Pero bueno, iremos poquito a poco haciendo episodio Hasta terminarla Y nada Yo te digo Si os está gustando Espero que os suscribáis al canal Que le doy un fuerte like Mucho apoyo Y si tenéis algo que decirme Me lo dejáis en los comentarios Así que Nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!